Coge cuatro cosas que nos vamos A la aventura con los puestos y sin pensarlo Donde los miedos no te paran y quedes lejos Pa' que la vida nunca más te lleve menos Porque vivir no es tan solo respirar Ni que lata el corazón Es que te tiemblen las piernas Es llorar de la emoción Es volverte a enamorar Perdonarse y perdonar La aventura de la vida está a puntito de empezar Papá, papá Está a puntito de empezar Papá, papá De equipaje llevo lo aprendido De copiloto un disco de sabina La ubicación en manos del destino Para vivir siempre en primera fila Los malos rollos los dejo pa' otro Esto es más sencillo por momentos Sin darle tanta, tanta vuelta al coco Y no morir más antes de tiempo Porque vivir no es tan solo respirar Ni que lata el corazón Es que te tiemblen las piernas Es llorar de la emoción Es volverte a enamorar Perdonarse y perdonar La aventura de la vida está a puntito de empezar Papá, papá Está a puntito de empezar No me da miedo volver a empezar Las veces que hagan falta Lo que da miedo ya es quedarme Donde sé que muero Cada día que pasa Aunque la vida hoy no venga a recogerme Yo saldré a buscarla Papá, papá Pero yo saldré a buscarla Papá, papá A la aventura Vente conmigo Oye, recuerda Que estamos vivos A la, 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 la La aventura Vive sin miedo Oye, recuerda Hay que vivir y pensármelo La, 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 la La, 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 la A la, 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 la aventura Vente conmigo Oye, recuerda Que estamos vivos A la, 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 la aventura Vive sin miedo Oye, recuerda Que vivir y pensar Bueno A la, 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 la...